Pues aquí tenemos a nuestra plantita de hoy, que es una clorofitum, más conocida en mi caso como planta cinta, también se conoce como mala madre. Si la conocéis de algún otro nombre, por favor dejádmelo en los comentarios, decidme de dónde venís y ponedme en los comentarios cómo se llama en tu país. ¿Por qué se llama madre? Porque curiosamente, bueno, en este caso no tengo ningún hijuelo todavía porque es una planta pequeñita, me la han regalado, ¿vale? Y de hecho yo creo que la vamos a separar hoy para que veáis cómo podemos separarla, porque creo que viene más de una plantita. Pero bueno, el caso, lo que íbamos, se la llama mala madre porque cuando sueltan las varas florales, os voy a dejar por aquí una fotito para que lo podáis ver más claramente, tiene unas varas florales y cuando la flor se marchita empieza a tener los hijos, ¿no? Y los hijos se le empiezan a caer por aquí. Vamos, prácticamente la planta cuando le nace el hijo no lo quiere tener cerca, así que lo empieza como a tirar al suelo y de ahí podemos coger los hijuelos para hacer nuevas plantas, que más adelante cuando esta plantita tenga esos hijuelos volveré a haceros un vídeo para que lo veáis mucho más claramente. Si ya ha pasado tiempo, pues seguramente ya tengas el vídeo por aquí. De esta planta tenemos diferentes variedades, ¿vale? Esta, por ejemplo, tiene la marca esta, la rayita blanca, la tiene mucho más definida. Hay otras que tienen la rayita blanca, pero no la tienen tan definida. Está más definido el verde, tienen las hojas un poco más gruesas. Tienes diferentes, pero la verdad es que todas son bastante parecidas y bastante igual a la hora de cuidar. Una de las cosas malas que veo de esta planta, de las pocas cosas malas que veo, es súper sensible. Las hojas son súper sensibles y cualquier movimiento, como podéis ver, la hoja se parte. Pero no pasa nada porque es una planta que crece súper rápido y en abundancia. O sea, el tema de la maceta, ¿qué os digo? El que queráis. Si queréis tener una súper planta, pues lo único que vais a tener que ir haciendo, según vaya creciendo la planta, la vais trasplantando a otra maceta más grande y así hasta el tamaño que queráis. En el caso de que queráis plantitas chiquititas, pues más o menos como esta, pues simplemente la dejáis aquí y lo que haréis es ralentizar un poco el crecimiento de la planta. Según vayan cayéndole los hijos, se los quitáis y ya está. Es muy importante también lo de los hijos. Si queréis que la planta, pues bueno, tenga mucha más hoja, pues una vez que la flor salga, cortamos y que no nazcan hijos o si queremos que nazcan hijos, los quitamos rápidamente y la planta, pues eso, otra vez volverá a coger fuerza para ella misma más que para sus hijuelos. Es una planta que seguramente la has visto en todas las casas porque es facilísima de cuidar. O sea, si te estás iniciando con las plantas, te recomiendo esta planta porque es increíble. Es muy, muy fácil de cuidar y dentro de casa. Ahora vamos a ese punto porque es muy importante. Es una planta que le encanta estar dentro de casa. ¿La podemos tener en terrazas fuera? Sí. Pero que no le dé el sol directo. La tenemos que tener en sombra, ¿vale? No resiste el frío. Pero si la ponemos en un sitio, por lo que estoy diciendo, un poco cubierto, puede aguantarte. Pero eso es un poco suerte. Habrá gente que te diga que sí, que la tiene fuera y que la ha aguantado y habrá gente que te diga que no. Eso es cuestión de suerte al final. El sol lo odia. O sea, lo odia. No es que, digamos, no la tengo al lado de la ventana, no, porque odia los radios de sol. Entonces la vamos a tener en un sitio en casa donde dé la claridad, que no sea muy oscuro, que no esté a oscuras, pero que no esté al lado de una ventana porque lo que nos va a pasar es que se nos va, a ver si por ejemplo por aquí hay, mira, esta de aquí. Va a empezar a pasar esto, ¿vale? Que se van a empezar a quemar las hojitas. Entonces, lo que te digo, no la podemos tener al lado de una ventana. La vamos a poner en cualquier otro lado donde dé la claridad, pero no el sol directo. ¿Cómo regamos nuestra planta? Pues, como os digo siempre, con todas las plantas que tenemos dentro de casa, lo mejor es meter un palito, mirar si está seco, si el palo está seco, regamos. Si el palo todavía está mojado, esperamos un poco más, porque como os digo siempre, las plantas de casa las tenemos que regar muchísimo menos que las que tenemos fuera, porque no las da el sol directo, entonces el sustrato está mojado por más tiempo. Y si regamos de la misma manera que regamos una planta que tenemos fuera, lo que vamos a conseguir es que se nos pudra y nos empieza a salir moho, y bueno, pues tengamos diferentes problemas. Entonces, como siempre os digo, palito o dedito, en este caso, mirad, esta está súper seca y como podéis ver, el dedo ha salido totalmente limpio. Entonces, esta planta necesitaría agua. ¿Esta planta necesita poda? Pues como todas las plantitas, bueno, prácticamente todas las plantitas, pues sí. Más que una poda, yo lo llamo saneo, ¿vale? Y es, pues sanear un poquito la planta de las hojas que tenga mal. Y estoy buscando las tijeras, porque me voy a traer unas tijeras, pero no las encuentro. Vale, pues ya tengo las tijeritas por aquí. Y como siempre, ya sabéis, verdecillos, antes de usar las tijeras, las tenemos que esterilizar con un poquito de alcohol. Y lo único que vamos a hacer, pues mira, veis, esta hoja que está seca, está mal, pues la vamos a dar un cortecito. Y así vamos a hacer, pues con todas las que veamos que están estropeadas, pues esta vez que se parten, como os he dicho, pues ya las cortamos nosotros. Porque las que están partidas, pues al final van a pudrirse y se van a ver feas. Lo que vamos a hacer es mirar sobre todo por abajo, que es por donde más se secan las hojitas. Mirar, aunque está bastante bien esta planta, pero pues eso, mira, veis, está ahí un poco seca, pues eso. Vamos vigilándola un poquito, cuando podamos, cuando tengamos tiempo, cuando nos apetezca. Pero vamos, que no es una cosa que tengamos que estar muy, 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 muy pendientes. Es una planta que se da muy bien, que no hay que estar vigilándola. Se dice que es una planta que suele coger la mosca blanca, también la araña roja, pero si os digo la verdad, yo no he tenido problema con ella ninguno. No me ha cogido jamás ninguna plaga, ni ningún bichito, ni nada. De todas formas, por aquí os dejo un enlace donde podéis ir al canal y mirar, pues, para hacer fertilizantes y para hacer insecticidas, pues, naturales que podemos hacer en casa. Que, como digo siempre, no son para quitar las plagas, ¿vale? Son para evitarlas y encima, pues, le damos vitaminas y le damos de comer a nuestras plantitas. Vale, pues, como os he dicho, la voy a ver por dentro porque me da la sensación de que es más de una planta y, bueno, pues, podemos hacer ahora mismo, pues, varias plantitas. Pues, pues, sería maravilloso. Como os digo, no es la forma correcta, ¿vale? Porque no hace falta, hay que esperar a que florezca y de ahí se cogen sus hijitos. Pero en este caso, pues, bueno, lo voy a hacer un poco porque la planta es nueva. Voy a ver qué hay. Y más adelante, pues, os haré un vídeo explicando bien cómo debemos de coger los hijitos de esta planta. Vale, voy a poner aquí una bandejita y vamos a ver el sustrato que esta planta necesita. Realmente no es una planta complicada, podemos usar cualquier sustrato. Yo os voy a decir el que yo uso. Y, bueno, pues, es este exactamente porque esta planta me la ha regalado mi amiga. Y, bueno, pues, le he preguntado un poquito qué sustrato usa ella. Y, pues, más o menos es el mismo que uso yo. Y, bueno, como podéis ver, es un sustrato universal. Lleva un poquito de perlita y también lleva humus de lombriz, ¿vale? Tenemos que nutrir nuestras plantas. Cada seis meses, un año, ¿vale? Podemos darle a nuestras plantas, pues, cambiarle la tierra y ponerles un poquito más de humus. No tiene por qué ser de lombriz, del que sea, ¿vale? Pero, como podéis ver, mirad, tiene que ser una tierra súper, súper, súper suelta, ¿vale? Que no se sienta ahogada. Mirad qué raíces, qué pasada de raíces que tiene esta planta. Son preciosas. Y, veis, como podéis ver aquí, si lo hago así despacito, despacito, pues, son varias plantas. ¿Ves? Pues, aquí tenemos una y podría separar todas estas. Hay como tres o cuatro. En este caso voy a dejar una que la voy a poner en agua y esta la voy a poner todas juntas, porque no es muy grande y voy a esperar un poco, pues, a que se reproduzca y ya lo sacaremos de los hijitos. Me tiene alucinada, es que me encanta. Son como zanahorias chiquititas, transparentes. Me encanta la raíz de esta planta y, como podéis ver, mirad qué pedazo de raíz. La raíz no es muy gruesa, lo que es esta raíz, pero luego tiene como un tubérculo, por decirlo de alguna manera. Mirad, este no sé de dónde ha caído, pero esto es realmente un hijito, como podéis ver. Esto es lo que nacería, ¿vale? De aquí, de la vara floral. Igual, igual lo vamos a apartar aquí para ponerlo en otro lado. Y nada, simplemente voy a echar un poco de esta tierra. No la voy a cambiar porque está nueva la tierra, está bastante bien y, bueno, pues no es necesario. Si te compras tú la planta, pues, te recomiendo que, pues, cheques un poquito la tierra, mires qué tal está la tierra y, si es necesario cambiarla, pues la cambiamos. Bueno, pues, he puesto la mitad de la maceta, voy a meter la planta así con cuidadito, como hemos hablado, porque, mirad, es que no se la puede prácticamente tocar porque se le rompen las hojas con una facilidad increíble. Pero, como he dicho, no tengáis problema porque es una planta que crece a la velocidad del rayo. Y, nada, pues, le vamos echando la tierra hasta llenarla del todo. Y, bueno, pues, ya está nuestra planta. Ahí que se vea bien. Y, nada, el primer riego tiene que ser abundante, ¿vale? Me había traído un spray, no sé para qué, pero, bueno, le voy a quitar la boquilla y lo que voy a hacer se lo voy a echar así. Le vamos a echar un riego bien abundante, bien, bien abundante, que se quede la tierra bien empapada. Y luego, como os he dicho, simplemente metemos el dedito o un palito y vamos viendo cuando nuestra planta necesita más agua o menos agua. Y, bueno, la voy a quitar de aquí. Y, en mi caso, la voy a poner aquí, en esta macetita, que es una chulada. A ver, que os... Espera que la coloco y os enseño cómo queda. Esta va a quedar así colgando, va a quedar preciosa. Mirad qué chulada. Es muy bonita con sus patitas y queda colgante. Está súper bonita. Como también quedan preciosos verdecillos, es en macetas colgante, ¿vale? Si la podéis colgar del techo, es una planta y ya cuando suelta sus hijuelos, que queda preciosa, así como aquí. Mirad esta foto, o sea, es espectacular. Y como os he dicho, contra más grande sea la maceta, más grande va a ser vuestra mala madre, vuestra cinta. Y, bueno, verdecillos, espero haber resuelto todas vuestras dudas sobre esta planta. Si os ha quedado alguna, como os digo siempre, dejadme los comentarios, cualquier comentario, cualquier duda que tengáis, que me encanta leeros y resolveros todos vuestras dudas y vuestros problemas con las plantitas. Nos vemos muy pronto. ¡Hasta luego, verdecillos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!